¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Acá inauguramos estas importantes refacciones, ya lo han dicho, la galfacción, piso, techo, cocina. Más allá de la inversión, es el uso que les posibilita, en muchas mejores condiciones, a más de 800 familias de Bariloche que van a poder disfrutar de mejores instalaciones. Y no alcanzamos a inaugurar y ya nos vamos con nuevos pedidos. Por eso digo, de eso se trata la gestión. Ariel Campos ha trabajado en función de esto último que ha pedido la directora acá públicamente, y quiero comentarle que ya tenemos en el Consejo Provincial de Educación, el proyecto, así que en breve va a ser tratado, porque entendemos que hubo todo un tiempo de búsqueda de consensos, de construcción del mejor marco que podía regular y darle un nuevo sentido a esta institución. Y como entendemos que estos marcos normativos son estructurantes, deben ser construidos con las comunidades educativas. Así que en breve también vamos a tener esa buena noticia. Sabemos de la necesidad de espacios de la localidad, sabemos la intención de muchas instituciones intermedias de utilizar espacios escolares, los sum, los gimnasios que tenemos disponibles en las escuelas, y sabemos del compromiso de estas instituciones que en definitiva, junto con el Estado, complementan las actividades que las comunidades requieren. Bueno, acá después de mucho trabajo pudimos coordinar una grilla horaria, también Ariel tuvo mucho que ver en esto, la Dirección de Educación Física y Deportes, el Consejo Escolar, las autoridades del Consejo Escolar, las autoridades de la Liga, estuvieron trabajando mucho y hoy plasmamos en la firma de este convenio el uso compartido, la responsabilidad de las grillas de horario, los establecimientos, la colaboración del Ministerio en la limpieza, en todo el ordenamiento, para que las escuelitas puedan utilizar los espacios escolares, algo que ya viene sucediendo, pero que queríamos dar un paso más, formalizarlo y habilitar nuevos horarios y nuevos usos. Seguimos comprometidos en la mejor edilicia de nuestros edificios, algunos muy antiguos, hoy tenemos dos momentos, lo del CED, la Escuela 295 también quisimos reunirla y la posibilidad de aprovechar al máximo los espacios que tenemos, por eso la firma del convenio con la Liga de Fútbol. Pero quiero aclarar que las instituciones escolares, todas las que tienen Zoom, se utilizan los sábados con distintas actividades ya, no es solo fútbol, hoy pudimos organizar los horarios de fútbol para poder ampliar la capacidad de uso de nuestros espacios, pero tenemos clases de todo tipo, tenemos actividades culturales, actividades deportivas, tenemos ajedrez, además de matemática y lengua y técnicas de estudio que es muy importante, estamos con los talleres de robótica, algo que ha generado un impacto buenísimo en los estudiantes, tanto de nivel primario como de secundario, que vienen los sábados a aprender y a generar más oportunidades. Un orgullo, la verdad es que el CEF ha pasado por distintos momentos en su historia y hoy ver que tienen casi 900 estudiantes permanentemente aquí con interés, habla del trabajo de ustedes, porque los estudiantes no vienen por el edificio, vienen por la calidad de las clases, por la calidez humana con la que son recibidos. Así que felicitaciones a ustedes por lo de hoy y por toda su trayectoria. Gracias. Gracias.